En esta ocasión nos está acompañando la maestra Leticia Castillo, directora académica de Huracán, quien nos estará comentando sobre dos importantes temas, el quinto encuentro bienal de investigación y posgrado y el programa de certificación celta. Hola maestra, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, muy buenos días. Para iniciar me gustaría que nos comentara cuál es el objetivo del quinto encuentro bienal de investigación y posgrado. Bueno, el quinto encuentro bienal de investigación y posgrado de Centroamérica y el Caribe tiene como objetivo ser un espacio de intercambio tanto de investigadores, profesores y también estudiantes de los estudios de posgrado, ya sea de maestrías y doctorados que tienen sus artículos científicos o sus investigaciones y los presentan frente a un espacio académico que va a ser fundamentalmente de intercambio. ¿Qué significa para la Huracán que nueve proyectos sean presentados en este importante encuentro? Para Huracán significa el espacio propicio para intercambiar conocimientos, saberes y prácticas que son el resultado o también los avances de las investigaciones de equipos académicos y equipos de investigadores y de profesores que están en estudios de posgrado tanto en el nivel de maestría como en el nivel de doctorado y en este caso en el doctorado de estudios interculturales. El evento se dará en la Universidad Nacional de Honduras y Autónoma de Honduras y tiene como objetivo presentar estos trabajos. Para Huracán estos nueve trabajos fueron presentados ante una comisión académica de Huracán I y fueron seleccionados por sus temáticas y por su relevancia. En este caso hay dos ejes fundamentales en los cuales nos estamos moviendo. El primer eje fundamental es salud pública, enfermedades crónicas no transmisibles y también infecciosas. Y la segunda, que es el eje más importante y donde tenemos más, podríamos decir, más publicaciones y también tenemos más artículos donde están siendo diseminados, es lo que es población, educación, inclusión social e interculturalidad. Por tanto, son dos ejes donde nos hemos movido y donde los estudiantes de posgrado pueden hacer uso de este espacio y pueden diseminar los resultados de sus investigaciones o los avances de sus investigaciones como tal. ¿Cómo continuará la universidad fortaleciendo estos espacios de investigación y continuar siendo un referente en estos procesos? Nosotros, desde el doctorado y dentro del nivel de posgrado, tratamos de que se diseminen las investigaciones y los resultados de las investigaciones. Por eso es que la universidad cuenta con dos revistas científicas indexadas, además de otras revistas como Huracán al Día, que también en muchas ocasiones se dan los resultados de las investigaciones, pero fundamentalmente el nivel de posgrado para nosotros significa ese nivel de producción científica, pero es el nivel también de producción de poder visibilizar los saberes y prácticas de los pueblos indígenas y afrodescendientes de la costa caribe. Ahora, coméntenos sobre el programa de certificación celta. Cinco de nuestros docentes fueron seleccionados para participar. ¿Qué significa esto para la Huracán? Bueno, primeramente quisiera decir qué significa celta. La certificación celta, que es su sigla en inglés, significa que docentes del área de inglés puedan certificarse a nivel internacional. Cuando esto sucede, eleva la calidad del profesorado de Huracán y eleva el nivel de profesorado a nivel de todas las instancias que tengan docentes de inglés. La certificación celta es por la Universidad de Cambridge y la Universidad de Cambridge de Inglaterra es el que va a estar dando esta certificación celta. Dura tres meses y esta duración permite que nuestros docentes fundamentalmente vayan profundizando en conocimientos, pero vayan desarrollando también habilidades y actitudes frente al inglés, pero vayan teniendo un nivel superior. Esto es uno de los pasos que estamos haciendo porque esta certificación celta de estos cinco docentes será como el semillero para empezar en un futuro ser una escuela certificadora de inglés. Sentimos que Huracán, desde sus inicios, ha sido un proyecto de vida y ese proyecto de vida cada día lo vamos fortaleciendo, lo vamos llenando de cada espacio en la universidad y eso es para cada uno de nosotros que pertenecemos a esta comunidad universitaria un orgullo sin duda alguna. Muchísimas gracias Maestra Castillo por habernos acompañado. Sabemos que seguimos caminando firmes en los procesos de educación intercultural en nuestra costa caribe de Nicaragua. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.